Eso es Diana, como tú comentas, de celebrar sus fiestas por separado, hacerlas de manera conjunta y consolidarlas como una de las más importantes de este municipio de Cangasdonís. Ese es el resultado de la labor llevada a cabo por la Asociación Deportiva y Cultural y de Festejos de San Cosme, que está integrada precisamente por vecinos de estas tres localidades. El epicentro de esos festejos está en este entorno en el que nos encontramos, la Capilla de San Pedro, una capilla que además en su día, además de ser un edificio religioso, también fue la Escuela de los Tres Pueblos y en la que llegó a dar clases como maestro en el curso 1926-1927 el dramaturgo Alejandro Casona, a quien la Asociación San Cosme rindió homenaje años atrás con una placa que está delante de la capilla. Hasta 1996, cuando llegaba el día de San Cosme, el día de la fiesta, los vecinos compartían apenas la misa y algo de la romería por la tarde, pero cuando llegaba la noche se retiraban a sus pueblos y cada uno tenía su propia verbena. Unes verbenes, como dicen los vecinos, muy roines. De ahí que esta unión vecinal que ha llevado a cabo esta asociación, esta Asociación de San Cosme, haya conseguido poner en marcha estas fiestas de relevancia, unas fiestas muy importantes que se volverán a celebrar el 2 de octubre, tras dos años en blanco a causa de la pandemia. Asturianía Raudales, con carros del país y una banda de gaiteros para el Pasacalles, son ingredientes principales del día grande de la fiesta de San Cosme, que comparten las localidades canguesas de Nieda, Narciandi y Cabielies, y que se celebró por última vez en 2019. Volver a vivirla tras dos años en blanco a causa de la pandemia es algo que ilusiona y mucho a sus organizadores, los responsables de la Asociación Deportiva, Cultural y de Festejos de San Cosme. Hombre, esperemos que sí, porque ya estuvo bien. Y de hecho ya tenemos medio contratados orquestes y sí, yo creo que este año vamos a poder hacer la fiesta. Fue en 1996 cuando un grupo de amigos que estaba reunido en un bar y que lideraba al fallecido Angeliz Urbano, decidió organizar una única fiesta para los tres pueblos, dando un giro total a un festejo que hasta entonces consistía en una misa para todos los vecinos y una pequeña verbena en cada pueblo. Por la mañana tenía que organizar, limpiar la iglesia, traer el ramo de pan, traer un goitero para la visa. Y luego por la tarde, después de comer, pues sobre las cinco o así, esa orquesta venía para acá. Pero los otros pueblos, si querían traer otra orquesta, traían otra orquesta. Y a veces se juntaban los tres aquí. Veníamos aquí por la tarde, estaban unos músicos ahí, sin luz ni nada, claro. Y tocaban un acordeón, un sas o algo. Y luego, nada más se escurecía, claro, cada uno para su pueblo. Y nada, unas fiestines que no valían para nada de ningún lado. Festejar a San Cosme todos juntos contribuyó a unir más a estos pueblos cangueses. Entonces había una, había mucha piquilla y en un pueblo, si uno tiraba dos voladores, el otro tiraba cuatro. Y todo eran piquilles y todo, bueno, malos rollos, digamos. Y a partir de ahí, gracias a Angelín, que en paz esté, que fue el promotor de esto, pues bueno, los vecinos nos llevamos como vecinos, como lo que somos. La fiesta tiene como escenario el entorno de la capilla de San Pedro, que en su día no fue solo un edificio religioso. Se construyó por una escuela, pagado por unos indianos. Y la parte de atrás, digamos, la entrada, la parte de acá, se ponía a escuela, un maestro, y la parte de allá, se decía, vís a los amigos. Desde el primer momento se apostó por organizar una fiesta importante, con su propia revista y muchas actividades. En todos estos años también hubo contratiempos. En 2018, y tras sufrir el robo de las imágenes de la capilla, tuvieron que organizar una rifa a fin de recaudar fondos para reponerlas. Hombre, eso fue un pado muy grande, muy grande para todos, sobre todo, hombre, para todo el mundo, pero sobre todo la gente mayor, porque, bueno, eran unas imágenes de siempre y fue un disgusto muy grande, muy grande, muy grande. Hace dos años estrenaron tres imágenes. Este año saldrá por primera vez la de San Pedro, una talia de madera de un artesano local. La madera la cortamos ahí arriba, en cardaín, una cerezal, la llevemos a Javier, a Tornín, y fue el artista del santo. Y si en unos meses quieren vivir esta fiesta, no tienen más que acercarse hasta la hería y la capilla de San Pedro, el sábado 1 de octubre al mediodía. Seguro que la disfrutarán.